¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Horrorfield en el cual nos encontramos en el que he completado ya, bueno, ya por fin lo que va siendo el episodio 6 y como vais a ver el de sube a 3 personajes cualquiera al 9 y al 18 aquí es donde se consigue al final del capítulo 6 a Marcus y a Phil así que en cuanto esas estrellas ya terminen de subir para arriba, ahí está aquí tenemos a Marcus y a Phil, obtener recompensas ahí ya tengo una, otra por ahí, casi hecha, hay otra y bueno, aquí yo creo que lo gracioso de todo va a ser, si la veo, a ver no, 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 ahí está, le encuentras, os fabrico un machete es la única de todas, de aquí, que no se puede completar así que bueno, en cuanto termine lo que va siendo esta de aquí pues habré completado como una persona normal, no como a mí pues cuando metí una de las remisiones ya lo tenía tan complicado menos este, así que bueno, en cuanto a lo de hoy, pues sí, por favor, con machete, sí también el CSN, sí no sé, ah, espérate, no sé, es que no se puede conseguir, es verdad así que bueno subo a todos los personajes al nivel, bueno, al rango 8 o superior aquí claro, dejemos faltando aquí los tenemos, mis dos niños aquí tengo a mis dos niños aquí los tengo ¿dónde tenéis mis cosas, cabrones? aquí está la del agua bendita y aquí tengo las otras nivel 8 y nivel 6 agua bendita vale vale, vale, vale por ahora señores os voy poniendo esto y siguiendo el rango así que bueno, bueno ya los tengo señoras y señores ya los tengo así que bueno, bueno, bueno ya era hora joder, macho dale ahí que bonito va dale, que bonito joder, macho ya me falta poco ya me falta poco ah, bueno y por otra parte estoy esto de de momentos de que me da por explorar y todo eso si esto es un experimento que está haciendo con la aplicación pues eso está aquí si no, vamos esto de aquí estaría vamos es que no aparecería pero es que con esta aplicación lo puedo subir lo que es la calidad 1080 vale con unos megapíxeles de calidad 16 que es lo que me permite la aplicación esta y FPS es hasta 60 lo he puesto a 40 así que no sé ni puñetera idea de cómo se va a ver esto así que espero que bien vaya te va a seguir hasta la infinidad del infinito más allá o no o sí o no mira como me hagas de decir o sí mira te meto de ostras vale yo te tengo fuera venga venga ese por aquí por favor vamos a hacerte la PCR vale te hemos sacado la sangre resultados negativo petra en mierda vale nada si si se pira para arriba el bot nada está bien la verdad que gilipollas que el generador está aquí es que de esos momentos que ves como el corazón va aumentando de ritmo y te vueles a como a a distancia de que está viniendo y te da ese yuyo de que te dices venga me voy a apartar un poco no vaya así que wow eso tu encima grita de miedo para que ahora venga vamos marcos esa verja marcos marcos ni dentro ni fuera ahí está no ya no ya no ya no ya está viniendo del tirón vale ya nada no siento filteo pero es que ya viene del tirón ya ha gritado su amigo de la partida ahí vivo así que ya poco 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 así que bueno ya anuncios ya no voy a ver porque ya para qué ya esto ya es jugar y ya está ya a mí la temporada de los anuncios se han acabado o reducido un poco así que esto ya es jugar chavales y disfrutar y disfrutar vale pensaba que ibas a venir siempre que cuando salgo en esta parte de arriba es que siempre me el corazón porque el 50 puede haber un 55 vale ahora va a haber un 100% cero mira cómo se ríe porque sabes que tengo razón no te jode no sí andri pro 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 pues venga te voy a sacar a ver si puedo vamos snorlax vamos para allá aunque el snorlax se pira y al otro también cae joder madre mía a ver si como se ve desde el otro punto de mira cuando empiezo a destrozar hay que dar los bots joder como madre mía si van entrando así me cago en la hostia entonces me estoy pensando un poco pues hay filas a ver donde se ha pirado es que no tengo ni idea pues ya sé donde va a estar vale lo que pasa que es que tiene que estar dando vueltas que no veas tiene que estar dando vueltas por ahí y claro los están interrumpiendo y claro si los estoy interrumpiendo pues es lo que pasa luego eso sí me voy a sacar un punto chaval que es que me voy a quedar solo gracias snorlax yo creo que le voy a dejar ya el mote de snorlax al gary ya porque es que se parece uno solo le falta pintarle un poco ahí la cara del cuerpo y ponerle la panza snorlax el amigo de los domingueros y voy a ser campero pero no es que es el mismo pero bueno es que es verdad en los juegos de pokémon vas a tu bola vas por los putos atajos tío te encuentras domingueros por todos lados es que me cago en la puta a la mira coño mira cura un poco coño los puntos que se van adiós adiós todo lo que sea por los puntos ¿no? no grites coño ¿te imaginas que lo han bugueado? va ah no ya no sería la hostia hijo de pues ya está muerto no 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 le tendría que buguear encima ya no es como antes estaba calculando pero no hostia 5.812 hombre 8.718 bien venga subimos a rango 2 secretario doctor joder doctor conca si no te quisieras que se quería poner a c pero como ya estaría cogido yo que sé puedes ponerte yo que sé doctor doctor loco yo que sé doctor conca tú joder doctor bueno doctor doctor déjalo intenta dar vueltas a lo que no se puede darle vueltas ¿sabéis una cosa que nunca he entendido de este puto juego? esto ¿pa' qué coño hacen una puta sala que no se puede ni entrar tío? es que da ganas de preguntarle a rofi pero es que sé que respuesta voy a recibir es que si voy a hacer una captura de pantalla le voy a mandar oye eh digo yo si creéis un mapa en el cual se puede recorrer por todos lados ¿vale? ¿por qué coño hacéis un pasillo al lado en el que no se puede entrar ¿qué pasa? ¿que eso iba a ser para hacer algo o cómo va esto tío? y ya para rematar y si al final pones es que va a venir en alguna civilización o algo no podemos ofrecer ninguna de nuestras yo que sé informaciones de actualizaciones futuras así que por favor si tiene alguna otra duda no duden en contactar si tengo una duda ¿por qué sois tan gilipollas? es que de verdad seguro que te digo yo es que seguro que hasta el que te contesta seguro que es un bot seguro que son las respuestas rápidas ah viene esto pues toma esta respuesta es que seguro ya que me gustaría meterle al fil ya de una es el auro de sabiduría pero ya de una que da tiempo no sé le falta velocidad a esto ojo hostias menos mal que Phil tiene para curarse que si no que yo que no sabía por dónde venía no sé si venía por arriba o por abajo nivel 2 nivel 2 acuérdate que tiene que darle 5 patadas no no funciona no funciona cabronazo pero ven para acá ¿dónde vas? seguro que en verdad uno ya se estaría Lina Lina dios como ha pasado muchas cosas ahí se ha vuelto invisible estaba fuera ni dentro ha venido por mí me he hecho un momento muy raro casi me golpea vale 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 en qué rango ah vale me falta una partida joder chaval lo que ha pasado lo que ha pasado en un momento muchas cosas para procesar en un momento escucha me he puesto en el medio se ha vuelto invisible en este momento casi me golpea jajaja venga Phil he picado la cabeza puta caspa escucha hay alguien de la gente que me ve que tiene el pelo graso tío puta caspa de mierda da igual que si trasladas 2 3 4 10 15 25 85 un millón de veces te sale caspa tío que asco de caspa tío dios yo creo que te arrapas cero liso y seguro que te sale hasta caspa que asco tío va a ser pelicero como quiere ese pelo a cero vale así como me ha dejado ves rapada la cabeza pan ala menudo de orgía me digo madre mía que cooperación vale si no hombre que hostia te va a dar bueno como nivel 2 ah bueno si ya estoy con bueno vale marcus venga refate un poco ahí ole ole gracias gracias deberían poner un de nada yo que se en en color yo que se fucsia o yo que se algo así no se yo que se no no es que a ver blanco si blanco esto está tonto viene ¿no? si 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 estaba viendo y digo que vas a hacer sigues no sigues es que no se ve que hacer digo bueno voy a seguir ahí abriendo la puerta a ver que digo algo pero bueno ahí está y esto se sube ¿a cuánto? joder un poco más 9.555 9.555 joder mucho parece el número secreto de una tarjeta de crédito me he escado la puta 9.555 bueno chavales pues hasta que la limpie de hoy espero que os haya gustado que os haya encantado que dejéis ahí vuestro me gusta y una suscripción gratis y veremos a ver que tal la aplicación está así que bueno chavales espero que se vea todo bien y todo perfecto así que venga nos vemos en un siguiente episodio